bienvenidos a mi canal una cita con brenda en la cocina el día de hoy amigos está haciendo mucho frío tienen cenada está lloviendo y se nos antojó preparar algo calientito y en esta ocasión voy a preparar una deliciosa avena voy a poner un litro de agua y voy a agregar una varita de canela vamos a esperar que comience a hervir y agregamos amigos una taza y media de avena y vamos a comenzar a mover miren ya está todo bien incorporada voy a agregar una lata de leche evaporada usted puede agregar la leche de su preferencia pero en esta ocasión yo estoy utilizando leche evaporada estamos moviendo para que todo se incorpore muy bien miren amigos delicioso esta avena la estamos preparando con muy pocos ingredientes y nos va a quedar muy rica especialmente para este clima que está muy frío pues nos va a hacer de mucho provecho ya está aquí listo voy a agregar amigos poquita azúcar un cuartito de azúcar vamos a mover si usted desea puede retirar la canela pero pues a mí me gusta dejarla para que pues agarre más saborcito aquí vamos a mover poquito y vamos a esperar amigos a que nuestra avena comience a hervir aquí vemos como ya está comenzando a hervir nuestra avena está lista si les antoja amigos una deliciosa avena este fue el vídeo del día de hoy nos vemos en el siguiente vídeo en una cita con brenda en la cocina recuerden suscribirse al canal comentar darle like y compartir suscribirse al canal